permítamela que paso ahora la pintura eso dele un toquecito guarda no aqui pues para que entre y guarda eso dele eso dele dale mas deje lo pegado deje lo pegado deje lo pegado deje suerte ahí afloj ok procedimiento ahora dentro vamos a poner así dentro sacamos eso no está bien ya no vibra nada el trapito el trapito limpio no hay no hay meses no se se queda ahora no 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 pero hay que verificar que no se está allá tiene rayitas ¿Cómo lo vamos a probar en la prensa? ¿Cómo lo vamos a probar? 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 ¿Pin? ¿Cómo lo vamos a probar? 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 ¿Cómo lo vamos a probar?